Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema importante para algunos, el hecho de cómo cobrar nuestros dibujos y en esta ocasión les voy a compartir un método para los que van empezando y quieren empezar a cobrar por sus dibujos vamos a hablar sobre cómo cobrar tus dibujos con un método sencillo que involucra las medidas de tus dibujos entonces, primero hay que conocer nuestras limitaciones, no podemos ofrecer algo que no sabemos hacer ya que podríamos crearnos un renombre poco favorable y la gente dejaría de confiar en nosotros entonces, antes de empezar, debo aclararles que las cantidades que aquí voy a poner pueden o no pueden basarse en precios reales mi intención es crear una cantidad que sirva como referencia para que ustedes hagan sus propias fórmulas ok, empecemos uno de los métodos, uno de mis métodos favoritos es cobrar por medida ¿esto a qué se refiere? tú puedes cobrar un dibujo, yo te recomiendo que sea lápiz, lo más sencillo o fácil a lápiz y o tinta, ya sea pues tinta de pluma normal o estilográfica o incluso tinta china con plumillas y pues lápices del que tú prefieras lo que tienes que hacer, o la clave para esto es que tú pues midas el formato en donde vas a hacer tu dibujo por ejemplo yo tengo este, es un formato de 11 x 11 este formato de 11 cm x 11 cm yo lo voy a multiplicar entonces es 11 cm x 11 cm te va a dar vamos a hablar de centímetros cuadrados el centímetro cuadrado es el cuadrito centímetro de aquí y de aquí entonces esto forma un cuadrito ese es el centímetro cuadrado estableciendo eso si tú multiplicas los centímetros de alto y los centímetros de ancho te va a dar una superficie real que sería pues todo esto de 121 121 que vas a decir 121 que pues vendrían siendo los cuadritos en centímetros cada centímetro aquí por ejemplo aquí hay un centímetro un centímetro un centímetro y así entonces toda la superficie tiene imaginemos que está reticulada y que hay cuadritos cada cuadrito representa un centímetro entonces tendríamos 121 centímetros de superficie real ok eso sería realmente la superficie de nuestro dibujo cuando tú multiplicas 11 por 11 te da 121 ahora esto para qué no la clave aquí está en que tú tienes que ponerle precio al centímetro cuadrado ok ¿cómo haces esto? bueno vamos a ponerme vamos a ponerme un ejemplo yo cobro el centímetro cuadrado en 30 centavos vamos a ponerlo que yo cobro en 30 centavos el centímetro cuadrado dices ¿en serio? o sea es muy poco realmente es muy poco 30 centavos pues no es nada es una vaga ni para un chicle te alcanza eso pero bueno si tú dibujas pues en un formato de 11 por 11 que te da 121 centímetros de superficie real y tú lo multiplicas por 30 centavos ¿qué te va a dar como resultado? te va a dar como resultado 36.30 pesos yo estoy en México así que son pesos mexicanos ¿no? entonces con este con este formato con este método que te estoy compartiendo cuando tú multiplicas la superficie de tu dibujo el formato que es el alto por el ancho te da como resultado una superficie total del dibujo que vas a hacer y eso lo multiplicas por el precio al que tú quieras dar el centímetro cuadrado ¿va? y multiplicando estas dos unidades te va a dar como resultado el precio de tu dibujo entonces este pequeño formato a mí o este pequeño formato yo lo puedo vender en 35 36 pesos ¿no? entonces dices bueno pues ya no suena tan mal ¿no? ya no suena tan económico ¿no? pues 30 centavos por centímetro cuadrado pues suena razonable y un formato de 11 por 11 cobrado en 35 o 36 pesos pues es una buena ganancia creo yo ahora no sé qué opines tú pero bueno hay muchos artistas que que cobran el centímetro o la pulgada cuadrada hasta en 4 dólares pero estamos hablando de personas que ya tienen mucha experiencia de que ya son grandes artistas son reconocidos o tienen trabajos pues ya publicados en varias casas editoras ¿no? pero bueno el como tú quieras dar el centímetro cuadrado pues ya depende de ti ¿no? este es un ejemplo nada más imagina pues multiplicarlo por 25 o incluso hasta por 50 centavos ¿no? dependiendo también de tu pues de tu experiencia de tu habilidad como dibujante y pues nada eso ya depende de ti yo la verdad no te puedo decir precios de cómo puedes tú cobrar por tu trabajo pero yo creo que este método te puede servir muchísimo cuando vas empezando a vender tu trabajo realmente a mí me ha sacado de muchos muchos problemas de muchos este muchas dudas yo te recomiendo que esto los ocupes pues para formatos pequeños ¿no? vamos a hablar un poco sobre la hoja carta para la hoja carta pongamos que vamos a hacer un retrato en hoja carta la superficie de la hoja carta es de 21 por 28 ok esto en centímetros ¿no? lo ancho es de 21 y lo alto es de 28 entonces tú multiplicas estos dos y te va a dar una superficie real de 588 centímetros ¿no? que son estos cuadritos imagina que todo esto está articulado así que cada cuadrado representa un centímetro cuadrado y este pues como resultado te va a dar como esto ¿no? este número 588 cuadritos ¿no? en superficie real si multiplicas ese número este por ese ejemplo que te diría de 30 centavos tú lo multiplicas te va a dar como resultado 176 punto 40 pesos mexicanos ¿no? entonces como puedes ver es mucho más fácil con esta técnica de multiplicar el ancho por el alto y multiplicarlo por el precio que tú al que tú quieras dar el centímetro cuadrado ¿va? entonces yo aquí ya tengo súper rápido el precio en el que yo debo dar mi mi retrato por ejemplo un retrato de grafito muy sencillo o puede ser también a tinta pero cuando es por cuestiones de color ya sea acuarela acrílicos otras superficies que no sean papel pues ya la cosa cambia ¿no? ya hay que agregar el material el precio de material este es un poquito un plus ¿no? un valor agregado por por la técnica ¿no? ya sea acuarela acrílico tinta china que ahora ya hay de colores o cualquier otra técnica ¿no? esto funciona como que más para dibujos sencillos ¿no? dibujos a lápiz o dibujos a a pura tinta ¿no? en blanco y negro todo pero bueno aquí pues tú ya tienes un precio con el que tú puedes trabajar y tú puedes decir ah mira yo cobro tanto ya tengo precios establecidos solo en blanco y negro y pues el retrato o cualquier otro dibujo en hoja carta a ese tamaño yo lo voy a cobrar en ciento setenta y seis pesos ¿no? y si es un formato más pequeño pues yo lo voy a cobrar en treinta y seis punto treinta ¿no? entonces con este método es mucho más fácil para para varios para mí al menos para mí se me ha hecho muy sencillo este este método de cobrar o poner precio al centímetro cuadrado porque muchas veces se me han ido oportunidades de personas que me preguntan ¿no? y cómo cuánto cobras por esto ¿no? y cómo podías hacerlo y siempre me quedo en blanco así como que pues la neta no sé no tengo ni idea ¿no? pero pues cuando tú le pones ya precio al centímetro cuadrado pues ya es mucho más fácil hacer este tipo de operaciones y sacar un presupuesto de volada y decirle ¿sabes qué? pues este formato te lo voy a cobrar en tanto ¿no? es algo sencillo a lápiz o a pluma y ya ya si tú quieres color o algo pues ya es otro precio ¿no? es un plus pero pero bueno ya divagué mucho espero que te haya servido este video espero que te sirva este método ponlo en práctica te lo recomiendo mucho para lápices nada más y para tinta ya sea con pluma o con estilógrafos y te recomiendo que sean formatos pues menores a hoja carta o menores a doble carta porque pues mi imagínate a doble carta sería como que el doble de esto ¿no? entonces ya sería como que un precio muy alto creo yo hay quienes lo pueden vender hay quienes hay otros que no como yo pero es como tú te sientas cómodo si pero yo te recomiendo en lo personal a mí que no me ha funcionado cobrar de esta manera formatos mucho más grandes ¿no? porque no sale no sale así que ya te recomiendo que sean pues formatos pequeños formatos por debajo de hoja carta o si te quieres arriesgar por debajo de de doble carta ¿no? pero para estos pequeños formatos funciona súper bien y te digo lo puedes cobrar o sea tú le puedes poner el precio al centímetro cuadrado como tú quieras puede ser 30 centavos 25 centavos 20 centavos juega con esos números y pues ve qué pasa ¿no? nadie aprende en cabeza ajena así que pues el método te lo te lo dejo ahí para que tú lo pongas en práctica tú lo experimentes vaya y pues nada espero que te haya servido realmente no olvides suscribirte al canal eso ayudaría bastante para poder seguir compartiendo este tipo de contenido hasta el próximo video bye bye